El modelo de sociedad que yo quiero para la gente joven o para la gente mayor no es un modelo en el que tengas que compartir piso con cuatro personas, como hace mucha gente en Madrid, cuando tienes 30 años. Es una vergüenza. No es un modelo ni deseable ni puede ser el futuro de nuestro país. Pero también hay personas mayores que tienen, por ejemplo, viudas que tienen pensiones de viudedad muy pequeñas o pensionistas con pensiones pequeñas que están viviendo en malas condiciones. Las personas que viven de alquiler en España, el 50% de las mismas tiene riesgo de exclusión social. Es decir, que es el principal problema por encima de todos ellos. Y por tanto, la obligación es atajar este problema. Tenemos que intervenir el precio de la vivienda, sí o sí, para bajarlo con carácter inmediato. Con carácter mediato tenemos que ir a un modelo de alquiler social a la europea que no tenemos. Y por tanto, rehabilitar viviendas que están disponibles y que no están ocupadas en España o construir viviendas también, pero dirigidas al alquiler social. Hay que intervenir los alquileres turísticos y de temporada, que es uno de los factores que está distorsionando ahora mismo. Por ejemplo, en Coruña, el otro día, fíjate que yo pensaba que no influía tanto en una ciudad grande. Pues probablemente sí, pero esto está pasando ya. Y luego, otro tema, que son los fondos de inversión. Hay que regularlos, porque se están apoderando de barrios enteros. Expulsan a jubilados y a jubiladas de nuestras ciudades los fondos de inversión. Por tanto, este es el principal motivo sobre el que hay que trabajar después de este punto y aparte que hemos tenido en esta semana. Nos han votado para esto. Claro.